Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video del canal GigaExperimentos Hoy vamos a hacer una tontería que mucha gente no sabe hacer Comenzamos Si compañeros, aquí tenemos la raqueta eléctrica Que suministra 3000 voltios de electricidad En un fuerte y estruendoso chispazo Gracias a esta increíble descarga Vamos a poder hacer este experimento casero O este Lifehacks para destruir CDs o DVDs De una manera realmente imposible De recuperar la información que destruyamos Ya os lo puedo asegurar Ahí hemos puesto un par de cablecitos Uniendo ambas membranas Y ahora vamos a usar, por ejemplo Estos son láminas de PVC Pero bueno, serviría hasta cartón Pero yo lo quería hacer así para que me dure más He recortado un poquito más ancho de lo que es el CD El formato CD-DVD Y ahí tenemos las dos láminas De, vamos a decir, de plástico de PVC Ahí cabe perfectamente el CD Así que vamos a hacer la parrilla La parrilla que es lo que va a electrocutar el disco compacto Ahí hemos cortado unas cuantas varillas Varillas normal y corriente de un alambre Así grueso Y para hacer las separaciones Usaremos cartón Porque como ya viene con estas especies de celdas A todo su largo Pues nos viene genial para así hacerlo todo A medida que no se nos mueva absolutamente nada Silicona caliente Y ponemos el cartón inferior Silicona caliente Y ponemos el cartón superior Ahí, ahora vamos a empezar a colocar ya las varillas Bueno, antes pondremos estos separadores laterales Para cuando cerremos que quede más o menos estanco Bueno, estanco no Pero que quede todo bien sujeto Por arriba, por abajo, izquierda y derecha Ahora simplemente resta colocar las varillas Para formar la parrilla electrocutadora Y marcar cada varilla con qué cablecito va a ir Con el rojo o con el negro Una vez que esto lo tenemos ya etiquetado Vamos a poner un puntito de estaño Porque tenemos que puentear Las rojas con las rojas Y las negras con las negras El cablecito no hace falta que sea grueso Ni nada especial De hecho, ni siquiera en este caso Está con el aislante Simplemente lo pongo por encima del cartón Y mientras no corte las varillas del otro color No hay problema Ahora medimos continuidad Todas las negras tienen continuidad Y todas las rojas tienen continuidad Por lo tanto, es un éxito el montaje Aseguramos ya por último Las varillas con silicona caliente Para que no se desplacen Hacia arriba ni hacia abajo Y ya cerramos todo el mecanismo Todo nuestro invento casero El electrocutador o destructor De CDs de DVDs Vamos a pintarlo Vamos a hacerle Bueno, pues los colores del canal De Llega Experimentos Y vamos a ponerlo ya a prueba Así que con unas pinzas de cocodrilo Hacemos las uniones de los cablecitos Todo esto con mucho cuidado Porque son 3000 voltios Alimentamos Y vemos si Hay chispazo Efectivamente Ponemos una goma Para que esté continuamente Soltando electricidad Electricidad Ahí vemos Como esto está Al rojo vivo Y dispuesto a destruir Nuestra primera víctima El CD Con los secretos más oscuros Del canal De Llega Experimentos Lo dejamos actuar Y en cuestión De un minuto Más o menos Se habrá comido Poco a poco Todo Todo Toda esa película Metálica Que recubre El CD Que es donde se graba Gracias al láser Que va haciendo Micro muescas Se va comiendo Esta película Y es lo que graba Unos y ceros En formato digital Y nosotros Lo hemos destruido O destrozado Las cenizas Después de nuestro experimento Se podía haber evitado El tener que limpiarlas Si hubiéramos puesto Simplemente una hoja de papel Debajo de De la máquina De estructura de CDs Pero bueno Ahí la limpie Ahora vamos a hacernos Una sachichita Un hot dog Para cenar Porque Oye Quieras que no Tanto grabar Me da hambre Pero bueno Es que es muy potente Esta estructura De CDs DVDs Es altamente peligrosa Si te ha gustado Déjame un like Y compártelo Con tus amigos En las redes sociales Como Whatsapp Nos vemos La semana que viene Aquí en Llega Experimentos Adiós Llega Experimentos Llega Experimentos